Llevemente vi lo que hablaron Bono y Macri, vi que Bono como partícipe de Amnistía le habló de la situación de la mujer y le preguntó por Santiago Maldonado pero también vi la posición de Zanatta que tenían para con el tema, ¿no? Con él, ¿no? No, 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 no No sé si notaste lo mismo No, sí, la verdad que... Sí, pero no erradicó ninguna duda, no dio ninguna información vital, ni nada o sea, se mantuvo oficialista a su partido y demás que aparte de eso a un gobierno, ¿no? Pero bueno, ojalá sirva un poco el tema de que sientan una presencia de que hay internacionalmente una preocupación al respecto, ¿no? Que bueno que es el rol que cumplen ustedes Bueno, Camila, cuando quieras llamá y para lo que necesites Ahí vas a estar...